Cuando nosotros recibimos el IBT en el inventario que se nos entregó estaba la obra del zigzag, que la última actuación de esa obra es que nos pasan un adendum diciéndonos que ya esa empresa no tiene nada que ver con la obra y que el IBT tampoco tiene nada que ver con la obra. Lo que nos llama poderosamente la atención es que nadie sabe dónde está la plata de esa obra. ¿Por qué? Porque actualmente el Ministerio de Transporte asumió la obra frente a la ineficiencia de esta empresa y todavía no se nos da respuesta de qué se hizo el dinero de esa obra. Yo hago un llamado a los entes en materia de contraloría porque hay que decirle a la población del Táchira qué se hizo con la plata del zigzag, dónde están los reales de la obra del zigzag que nunca aparecieron en el IBT. Gracias por ver el video.